Bueno, está en línea Claudio Andrade, periodista del diario Clarín, que desculó esta trama o mecanismo de corrupción en Río Turbio, en la minera estatal de Río Turbio. Claudio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, terminó renunciando, lo echaron, en realidad no renunció, lo echaron a patadas al titular de la minera estatal Río Turbio, ¿no? Sí, la verdad que te mentiría si digo que no me sorprendió, porque me sorprendió que una investigación periodística termine con la salida de un funcionario es más de primer mundo, ¿no? Sí, no, pero además rápidamente el presidente ni lo dudó, ¿no? Ante la cualquier duda, afuera. Sí, había muchas quejas con esa conducción. Recordemos que se decía que Docu había estado una vez en nueve meses en la mina, ¿no? O sea, y que había nombrado un cuadro gerencial muy grande, alrededor de veintinueve personas, prácticamente ninguna estaba en Río Turbio, de manera que ya venían bastante quejas, venían quejas dentro de lo que es la empresa. Y esta conversación donde un intermediario apunta directamente a quien maneja la mina, no deja duda de que se refería a él. Y luego, bueno, las fotografías que vio Milley, donde se observa claramente que jugaban juntos al fútbol en el club hindú. Claro, sí, sí, la foto esa fue tremenda. Dicen que le acercaron la foto al presidente, lo dice Nacho Ortelio, y que dijo, échenlo. Hay un dato muy, muy, van, es de color, pero me llamó la atención, hay una entrevista a la persona que hace intermediario en uno de los videos vinculados al club hindú, ¿no? ¿Andrés Gross? Un video, sí, un video de estos que, no sé, periodísticos, y él utiliza la frase de inmediato cuando lo entrevistan, él dice, vamos todos para el mismo lado, dice él, ¿no? En el video. Sí. Que es la misma frase que utiliza la persona que aparece en la grabación que publicamos en Clarín, ¿no? Muy, muy, muy llamativo. Sí. ¿Cómo era el mecanismo? Recordalo, le pedían una coima, un tucumano, y el señor Gross le pedían una coima a los israelíes. Hay que aclarar que esto se cae por el pedido de coima, no es como luego sale a decir la conducción de Docu, que se cae por una cuestión de precios. Estaban por depositar los 2.100.000, y el barco estaba por ser cargado. Se paga cuando se carga el barco, en ese momento se paga. Ok. Los trabajadores ya estaban alertados, de hecho, hace un día los representantes de los trabajadores anunciaron que estaban esperando que se cargue el barco aún. Claro. Y esta gente aparece justo cuando están por embarcar el carbón, y les pide una coima que ahí no se, digamos, no queda graficada, pero las fuentes del mercado dicen que puede ser hasta 5 dólares por tonelada, lo cual en ese primer embarque eran unos 150.000 dólares, y en los embarques posteriores estamos hablando de unos 300.000 dólares, o sea, son casi 4 millones de dólares por año de contrato. Es un montón de dinero, no era una ampliación pequeña del presupuesto, o no tan grande como dice el intermediario en un momento ahí. Tegui se muestra, el representante de Tegui, que no salió de la empresa. Hoy corrieron rumores de que lo habían sacado, me dicen que no, que todo lo contrario, que ha sido confirmado en su cargo. Yark le dice, esto es violento, no me lo espero, pero está claro que ellos tenían una visión de futuro, y los otros aprovechándose de esa visión de futuro dijeron, bueno, si ellos quieren la mina por 12 o por 14 meses, bueno, vamos a sacar este Reddit. Claro, claro, claro. Pero bueno, no se podía hacer, y esto es muy importante, no se podía hacer sin que el intermediario tuviera información clasificada como eran los precios que se estaban negociando sobre la mesa en mesas privadas. Claro, 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 sí. Claudio, Gabriel Iessi, buen día, gusto saludarlo. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, usted sabe que después de su gran investigación y lo que el diario Clarín reflejó, se vino ayer el sorteo en Comodoro Pide, una denuncia que promovió la diputada Ocaña, contra los tres mencionados, y que genera la intervención de Julián Ercolini y de Ramiro González. ¿Alguna repercusión en la zona a partir de la denuncia federal? No, hoy mismo pregunté a distintas fuentes, me dicen que está todo en eso. Recordemos que uno de los alemen, no sé si recuerdan, dice, nosotros no hicimos nada ilegal, ¿no? Lo que se presenta como facilitadores. Claro, es interesante esto por dos vías. Una, porque ellos dicen, bueno, no hicimos nada ilegal cuando están haciendo algo ilegal, al punto que se cayó una negociación que podría haber salvado de la empresa. Ahora bien, nosotros como lectores, como audiencia, no solo como periodistas, en general, nos interesa saber, ya sea por curiosidad o lo que sea, cómo es una negociación y un pedido de coima. Me parece que la grabación y el artículo en general, lo que le permitieron a la gente es ver, bueno, esto se hace así, ¿no? Esto no es una cámara oculta, simplemente alguien grabó una conversación y uno entiende que eso es ilegal, que eso no se puede hacer. Todo esto que usted refiere es lo que está acompañado como prueba en la denuncia. Claro, lo que es increíble es que los tipos salgan a decir, bueno, no, nosotros somos solo intermediarios, pero no es así, porque están pidiendo un dinero que no fuma parte del contrato y que la ciudadanía o la gente no tiene acceso a ese tipo de negociaciones. Bueno, tendrán que ir a explicarlo a pie en algún determinado momento procesal. Sin duda, sin duda. Claudio, gran trabajo, ¿eh? Un abrazo muy, muy grande. Abrazo, Eduardo, gracias por llamar. Chau, querido mío. Claudio Andrade, periodista del diario Clarín.